Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania amigos que bueno pues está marcada sobre todo por esa destrucción de esa presa por los ataques constantes a ciudades del señor Putin y también amigos por esa contraofensiva que nos han vendido como la madre de todas las batallas que al parecer no está teniendo tanto éxito. Entonces la gente se está preguntando si Ucrania en esta ofensiva no tiene el éxito que todo el mundo pensaba después de haberse ido reforzado con carros blindados de Europa, de Estados Unidos como en el momento. ¿Qué va a pasar? ¿Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania o empezarán a pensar en una negociación? Miren lo que dice la siguiente noticia. Dice cómo reaccionarán los Estados Unidos ante el fracaso de la contraofensiva de Kiev apoyada por la OTAN. Dice la contraofensiva de Kiev respaldada por la OTAN es desastrosa, algo que incluso los principales medios de comunicación se ven obligados a reconocer después de que se ha vuelto imposible negarlo. La CNN ha revelado que Ucrania ya ha perdido alrededor del 15% de sus vehículos de combate de infantería Bradley en la primera semana, mientras que los Forbes ha informado que alrededor del mismo porcentaje de tanques leopar alemanes han sido destruidos, así como la mitad de sus vehículos blindados tan únicos. Mientras tanto, el presidente Putin ha afirmado que el 25 o 30% de todos los equipos extranjeros han sido destruidos. La relación de Joseph Biden depende del éxito de la campaña militar más grande llevada a cabo por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, lo que plantea la pregunta de cómo responderán los Estados Unidos si fracasara. En el mejor de los casos, se obligaría a Kiev a iniciar conversaciones de alto fuego con Rusia con miras a lograr un armisticio al estilo coreano, pero es poco probable que eso suceda hasta que se hayan agotado todas las demás opciones. Estas incluyen extender el conflicto a Bielorrusia, Monlavia o a las fronteras de Rusia anteriores al 2014 y aprobar una intervención militar liderada por Polonia. Todas estas opciones podrían desembocar en una confrontación nuclear con Rusia provocada por los Estados Unidos para la que se están preparando, como lo demuestran los mayores ejércitos aéreos, ejercicios aéreos jamás realizados por la OTAN en la frontera con Rusia. Pues, señor Paz, ¿qué hubiera usted? Hay un fortísimo interés por que no termine la guerra, por que se alargue todo lo necesario y este interés viene de parte de Estados Unidos. A Estados Unidos le importa bien poco la situación de Ucrania. Tradicionalmente, y delante de los tiempos contemporáneos, han abandonado a todas esas zonas del mundo por las que nos han bombardeado con la idea de que venían a liberarles. Estoy hablando de los afganos, de los kurdos. Entonces, sistemáticamente montan la guerra, obtienen o no sus objetivos y se largan de allí dejando a su suerte a sus supuestos aliados. Indefectiblemente va a pasar esto con Ucrania y les van a dejar abandonados porque es lo que hace siempre Estados Unidos. La contraofensiva no va a tener éxito, no va a hacer ninguna mella en el ejército ruso. Pero usted ha visto en todos los medios de comunicación, es verdad, que se hablaba de la gran contraofensiva, habían cogido tres aldeas y parecía que habían cogido capitales de provincia y luego vendían eso como un gran éxito. Sí, pero la contraofensiva de Zhukov en el 44, pues no, no tiene nada que ver con eso. Además, el ejército ruso lo va a parar seguro. Rusia no ha tenido la intención en ningún caso de terminar con Ucrania. Rusia tiene la finalidad, lo ha expuesto públicamente muchas veces, de recuperar esas zonas que ya tiene en su poder y que sean reconocidas internacionalmente. Y desde hace ya cerca de ocho meses vengo diciendo que el final solo puede venir por una vía diplomática. Cuando esto lo entienda la Unión Europea, que es la gran perjudicada, aquí quien está siendo beneficiado es Estados Unidos y está siendo Europa quien vamos a tener que pagar los efectos de toda esa guerra. Por supuesto, el pueblo ucraniano los primeros, pero omito a los ucranianos. Va a ser Europa la que económicamente va a pagar la fiesta de esta guerra. Pues estoy totalmente de acuerdo. Es así. Estados Unidos, su largo historial es luego ir abandonando a todos los pueblos a los que les ha prometido liberarles. En este caso, entrar en Ucrania era dificilísimo estando a las puertas de Rusia. Lo que sí, y ahora han sido fuentes también en periodísticas americanas, en lo cual se empieza a sospechar cuando el atentado sobre el Nord Stream 2, que al final están poniendo, desde Estados Unidos, dudan de que realmente eso fuera un atentado ruso, sino que fuera más bien un atentado ucraniano para forzar la entrada de Occidente. Lo que dicen que los únicos que tendrían tecnología para destrozar el Nord Stream 2 sería el Reino Unido o Estados Unidos, porque los ucranianos no tienen la tecnología para eso. No, pero bueno, lo que sí que dio el Washington Post, que fue quien dio la noticia, o sea, sí que era un equipo de ucranianos porque siguieron todo, cómo habían sido todos esos días y qué barco habían utilizado y demás, y puceadores, bueno, está publicado. En cualquier caso, desde luego, evidentemente, quien ha perdido, primero es el pueblo ucraniano, todas esas vidas, no solo militares, los civiles, el pueblo que ha tenido que salir de sus países, sus vidas, pero la economía europea ha sido la primera. Estamos comprando gas americano que viene en barcos a precio de pirata, porque suben el precio estando en alta mar y dependiendo de las subastas, nunca se sabe el precio final que va a tener. Teníamos un gas barato desde Rusia y al final lo estamos comprando a precio de oro, con lo cual toda la economía europea... De Rusia y de Argelia. Toda la economía europea ha sido lastrada por los altos costes. Los cereales que en Ucrania era el gran depósito de todos los cereales, con todo lo que conlleva para el resto también de industrias que utilizan, el maíz, el trigo, el girasol, que es necesario para la industria conservera, pues ha afectado a toda la industria europea. Y de hecho hemos entrado, Europa entró en recesión justamente por la guerra en Ucrania. O sea, que evidente, y tiene que llegar, como todas las guerras, ¿cómo se terminan todas las guerras? Al final con una victoria, pero hay una negociación diplomática y hay unos tratados de paz. Bueno, es que cuando se habla de que la contraofensiva ha fracasado, es que vamos a ver, es que no ha habido una contraofensiva. Usted y yo que somos aficionados a la historia militar, sabemos que es una contraofensiva. Y esto pues es un cachondeo. Además es que es algo que vienen anunciando en todos los medios de comunicación. Es que va a la contraofensiva esperada, no sé, como si esto fuera pues tan fácil, ¿no? Hacer una contraofensiva. Vamos a ver si es que los ucranianos bastante tienen con aguantarse ahí de aquella manera. Y aprender a usar esas armas que a lo mejor ni funcionan, no hay repuestos. Es que esto no es a la toma, hay cuatro tanques y ya rompes el frente ruso. Es que, en fin, con todo mi respeto, señores, no hagan caso porque no hay más que analfabetos hablando de estos asuntos y yo creo que esta guerra va a durar bastante. Porque además Rusia se siente cómoda y a diferencia de lo que se pronosticaban también estos analfabetos, pues no ha sufrido ningún daño ni económico, ni estructural, ni nada que se le parezca. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con ese vídeo que pone en duda el rescate de los niños en Colombia, la famosa selva, y sobre todo pone en duda al señor Petro, porque dijo que habían sido rescatados por el ejército y al parecer los niños ya estaban, durante un tiempo, estaban con los narcoterroristas. Vamos a ver el vídeo y a continuación lo comentamos. Acabo de escuchar un audio, aquí en Campesa le hacen mantenimiento a la policía y al ejército y uno de los mecánicos tiene buena amistad con un man de las Fuerzas Especiales. El man estaba en la vuelta esa del Guaviare, allá donde estaban buscando los pelados. El man le envió un audio, yo lo escuché hace rato, yo mismo escuché el audio. Los chinos los encontraron desde el 17 de mayo, de que han encontrado a los pelados. Esos chinos los encontraron desde esa época, pero los encontró fue la guerrilla. El ELN tenía a los chinos y no los quería entregar, por lo que los chinos son hijos de un líder social indígena, pero de derecha. Entonces, no los querían entregar, querían llevarse las dos peladas más grandes, se las querían reclutar. Yo creo que esa pobre peladita es grande, de pronto hasta se la comieron, pobrecita, ya hay 13 años. Y los tenían ellos, supuestamente, como hubo estos días un paro, o sea, cese al juego, para los higueputas esos, y eso lo dijeron esta mañana en el noticiero. Entonces los higueputas llegaron a un acuerdo de entregar a los chinos porque... Pues ahí lo tenemos, don Carlos Paz, se sabía ya que los chinos sabían que los tenía la guerrilla y sin embargo no hizo nada el ejército para recuperarlos. Y fue casi como una negociación con los narcoterroristas, pero lo han vendido casi como el rescate del siglo. Porque nadie pensaba que unos niños duraran tanto tiempo en la selva como... De este tema hay que decir que sé bien poco, porque parece que los que venimos a los platos de televisión tenemos que saber de todo. No he seguido el tema, me llamó mucho la atención, me olió a cuerno quemado que pudieran sobrevivir, dijeron un mes o algo así. Sí, sí. No era muy creíble, pero bueno, tampoco es un tema que me hubiera interesado mucho. Si eso es así, si lo que hemos visto es cierto, pues bueno, pues lo que usted indica. Callaron, se ha vendido de otra manera porque interesaba venderlo así. Yo la verdad es que sí que leí que esos niños son indígenas y que su padre era un líder indígena y que además conocían la zona y que por eso es lo que de alguna manera habían podido sobrevivir. Ahora ya lo que un audio que no sé dónde viene ni dónde es, pues difícilmente puede hacer una valoración. Señor, intento ser objetivo. El mejor. Vamos a ver, que a mí cuatro menores y algunos muy menores. Sí, muy pequeñitos. Muy menores. Sobrevivan en la selva 40 días. Decían porque la hermana que sabía manejarse la selva muy bien. Sí, bueno, que bueno, que puede saber, pero aunque sepas es que tienes que estar cuidando de otros tres que además son pequeños, hacen cosas. Ya mente, usted ha tenido críos pequeños, ¿sabes? La que hacen los críos, ¿no? Y yo mismo me pongo en esa piel y yo creo que yo no duraría ni tres días. Yo mismo, yo creo que no duraría, yo mismo no creo que durara tres días por todo lo que rodea una selva. Si es que, vamos, si es que estas enfermedades, parásitos, alimañas, topografía imprevista en la que te puedes caer, romperte, no sé qué, dañarte, no sé qué. Bueno, bueno, si es que no puedo ni pensar, no. O sea, es que es inaudito. Yo le doy credibilidad, no sé, el hombre este que está muy indignado hablando, pero sí que podría ser que alguien los encontró, porque claro, cayó una avioneta, a lo mejor alguien se dio cuenta y los cogieron y se los llevaron a, pues como a Tarzán. Se los llevaron al niño y luego los... Pero si esto es verdad, que lógicamente tiene toda la lógica que puede ser, la gran crítica es cómo Petro lo ha vendido, como casi como la operación del siglo de rescate, que fueron pues mirando punto por punto toda la selva. Cuando dicen que... Eso también puede ser, ¿eh? Puede ser, pero vamos que... Lo más destacable para mí es que sobrevivieran al accidente, porque vi las fotos de la avioneta, la avioneta se estrelló, era una avioneta pequeñita, y la madre con el piloto fallecieron, pero los cuatro, digo, pero cómo han podido sobrevivir, además los cuatro niños a la vez. Eso es, para mí, lo primero, lo más llamativo. Y luego ya lo segundo, pues evidente, si son indígenas, y lo que vendió Petro es que la búsqueda lo hizo con las comunidades indígenas, no solo con el ejército, el éxito era de las comunidades indígenas, y quienes localizaron a los niños fueron los indígenas, y que realmente los indígenas y el ejército no se llevan bien, y eso fue como momento de operación milagro, que pudieran realizar ese tipo de operación de forma conjunta. Eso era lo difícil, porque no recelaban los unos de los otros. Don Carlos. La noticia está más allá de si sobrevivieron de tal o cual manera, si la versión oficial que nos dieron en un primer momento era cierto, o si se ha sacado de esto un récito político. Para terminar. Nada, que haya la credibilidad de cada uno en su pueblo, si el señor Petro ha querido vender esto, yo a lo mejor, aparte, es verdad que mando a buscarlos, o a lo mejor ya sabía que estaban encontrados. Bueno, el caso es que los niños están bien y es lo que importa. El señor Petro coincide esto también con una cosa importante, con esas informaciones que le decían a Petro, que había recibido dinero de la narcodictadura de Maduro precisamente para comprar votos en las elecciones. O sea, saca de la manga casi un rescate milagroso, como dice doña Ana Ruiz, para tapar esa bomba informativa que le estaba afectando tanto. Lo que hay que preguntarse es que cómo un personaje como este puede ganar unas elecciones y no la ganan los que teóricamente deberían hacer las cosas bien, y además con claridad. Y además, fíjese, le voy a decir que estoy gratamente sorprendido con el señor que preside El Salvador. ¿Con Bukele? Sí, estoy gratamente sorprendido porque el tío, vamos, y supongo que todo el equipo y la fuerza de seguridad han reducido más que drásticamente la... No, prácticamente ha acabado. Han acabado con todos estos tatúes estos. Pongan un Bukele, amigos, pongan un Bukele en el gobierno y acabaremos por lo menos con los chorizos que nos roban tanto dinero a todos los españoles. Vamos a conectar con nuestra querida Inova Martínez para que nos dé las últimas opiniones que ustedes nos han mostrado. Buenas noches Jesús, hemos recibido una barbaridad de mensajes como este de Marga que dice Estoy de acuerdo con Jesús Ángel Rojo, ETA está consiguiendo gobernar sin derramar ni una sola gota de sangre, así se salen con la suya. Pedro nos dice, Sánchez está destruyendo España, por eso con más motivos aún hay que ir a votar presencialmente. Mejor votar y perder vacaciones a que España siga hundiéndose. Antonia nos dice, Sánchez sigue pensando que puede ganar estas elecciones y eso no se lo cree ni él. Y por último, José dice, las encuestas no sirven para nada, están todas manipuladas. ¿Qué opinas Jesús de estas cosas que nos cuentan nuestros espectadores? Pues yo como siempre digo, ya que tenemos tres mentes privilegiadas aquí, que digan su opinión, ¿qué paso han venido? Pues hombre, en las encuestas hay grandes sociólogos y politólogos que hacen unas encuestas maravillosas. Desde el señor Michavila, que en las últimas las ha clavado prácticamente, a Belén Barreiros, hay grandes profesionales haciendo de la sociología y de la demoscopia, es una profesión. Y mi aplauso para ellos, sobre todo al señor Michavila en estas últimas elecciones. Y don Carlos, ¿qué tendríamos que hacer con el señor Tezanos, ya que hablamos de demoscopia, después de todas estas encuestas que nos ha hecho, que ha utilizado de forma torticera el CIS, estaría cometiendo algún tipo de infracción o administrativa o penal, utilizando un organismo público, sobre todo, para beneficiar a un partido político? Decirle la misma frase, estudio demoscópico y Tezanos, me rechina. ¿Tendrá que ponerse la justicia a estudiar esta cuestión? Porque con dinero público, efectivamente, ya no equivocándose, que todo el mundo se puede equivocar, sino barriendo para casa de la manera que lo ha estado haciendo, de una manera grotesca, que ya era Sorna, Mofa, Befa y Escarnio había sobre sus estudios demoscópicos, yo creo que alguien de la justicia se tenía que poner manos a la obra, yo creo que sí. Señor Bermejo, imagínese usted que entran en el Parlamento Español y son, bueno, como diputados, o tienen que contar con ustedes para formar gobierno. ¿Emprenderían de oficio o incidirían en que el gobierno que saliera, tuviera que iniciar acciones legales contra el señor Tezanos? ¿O directamente ustedes, ya como organización que lo queréis crear, entréis o no en el gobierno, podríais iniciar esa, digamos, acción popular contra el señor Tezanos por lo que ha hecho a España y cómo ha utilizado los dineros públicos para beneficio particular de él y de quien le ha puesto ahí? ¿Se refiere usted que si yo soy parlamentario o miembro del Ejecutivo, acusaría o instaría a la Abogacía del Estado a acusar a Tezanos de malversación de fondos públicos? ¿Se refiere usted a eso? Sí. Pues lo consultaría con la Abogacía del Estado porque los indicios son evidentes y si la Abogacía del Estado me dice que hay pruebas y material lo haría sin ninguna duda para que jamás un cargo público manipule algo tan importante y que mueve tantas opiniones y decisiones como son las encuestas del ERCIS. Le voy a hacer una última pregunta, muy rápido porque quedan 30 segundos. ¿Usted cree que tendrían, igual que por ejemplo los administradores de las empresas tienen responsabilidades tanto penales como civiles cuando hacen una mala gestión, los presidentes del gobierno y los ministros tendrían que tener responsabilidades, bueno penales lógicamente si han cometido algún ilícito penal, pero también responsabilidades civiles ante una mala gestión? ¿Que respondían con su propio dinero? Sí. Bueno, de hecho el Código Penal contempla que se les procese a los altos cargos por dejación de funciones y por graves daños al Estado. Eso lo contempla. Lo que pasa es que las penas son ridículas. Sale muy barato. Entonces yo creo que sí que ese aspecto habría que endurecerlo y trasladarlo también a todos los funcionarios públicos. Pues amigos, eso es lo que tendríamos que hacer, pedir responsabilidades a todos esos políticos ineptos, inútiles y seguramente que muchos se lo pensarían antes de presentarse a las elecciones. Quiero darle un último mensaje a todos ustedes, para irse de vacaciones, pero tienen que volver a casa para votar el día 23, pero pueden ir mientras tanto al Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconectar del estrés y la monotonía del día a día y disfrutar de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvencimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre el Hotel Las Dunas Spad, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y se nos acabó el tiempo, señor don Carlos Spad, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un placer, doña Ana Ruiz. Igualmente, ha sido un placer y buenas noches. Señor Bermejo, cree usted que alcanzarán los... Sí, seguramente sí, yo estoy convencido que sí. No está siendo fácil, pero todavía quedan tres días y lo vamos a conseguir. Pues seguramente que muchos amigos le ayudarán. Amigos, nos vamos hasta la semana que viene, mientras viene don Luis del Pino el domingo a las 10, que les espera a todos ustedes, porque va a pasar lista. Y yo les espero a todos ustedes el próximo lunes a las 22 horas, aquí, en El Mundo Rojo, más rojo que nunca. Y recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!